Gracias a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por brindarnos a todos este espacio de investigación. Yo creo que es bien importante y espero que no se pierda. Este es un estudio de caracterización de la enfermedad inflamatoria intestinal en un centro de referencia en Medellín durante 16 años que llevamos trabajando en la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí estamos los autores. La prevalencia en nuestro país en población adulta en el registro CIPRO recientemente terminamos de 51 por 100.000 pacientes en colitis ulcerativa y 5.8 por 100.000 pacientes en enfermedad de Crohn. En un estudio previo en nuestro hospital y si habíamos hecho un corte hasta el 2009, encontramos un 80% de colitis ulcerativa, 15% de enfermedad de Crohn y 3.5% de enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable. La razón colitis ulcerativa de enfermedad de Crohn en ese entonces era de 5.1. ¿Qué quisimos hacer? Nosotros quisimos investigar cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en los últimos años en nuestro centro de referencia, teniendo en cuenta el incremento global en la frecuencia de esta enfermedad, como recientes publicaciones lo han demostrado. La disponibilidad de nuevos métodos diagnósticos endoscópicos, radiológicos, serológicos, biomarcadores fecales que no teníamos la década pasada y la posibilidad de utilizar nuevos tratamientos médicos que han llegado al país. También cómo determinar las características epidemiológicas, fenotípicas, clínicas, tratamiento actual y pronóstico de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Este es un estudio observacional descriptivo, se incluyeron todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que asistieron por urgencias, hospitalizado por la consulta externa, tanto institucional como privada del Hospital Pablo Tom Uribe, entre agosto de 2001 hasta junio de 2017, 16 años. Se revisaron los códigos diagnósticos que todos ustedes ya están familiarizados. Se utilizó la clasificación de Montreal para la clasificación de los pacientes, se utilizó una base de datos con formato Excel, donde se recolectaron múltiples datos. Y esta es la parte estadística, se emplearon frecuencias de salud y relativa por las variables cualitativas y las variables cuantitivas, se utilizaron media y desviación estándar, para comparar dos medios independientes, se hizo prueba de LVN para igualdad de varianzas y la prueba de T-STUDEN. Para comparar dos proporciones se utilizó la prueba de chi cuadrado y se estimó en los radios. Y es una investigación sin riesgo, ya que se revisaron instituciones clínicas y se garantizó la privacidad de los pacientes. El protocolo igualmente fue aprobado por el Comité Ética del Hospital Pablo Tom Uribe. Estos son los resultados. En total tenemos 649 pacientes que han pasado por el hospital en esos 16 años. Colitis ulcerativa 478, enfermedad de crón 159. Miren, en el promedio 39 colitis ulcerativa, enfermedad de crón 41 no hubo diferencia estadísticamente significativa. Hay un mayor predominio de sexo femenino en colitis ulcerativa y en enfermedad de crón nosotros, particularmente en países en vía de desarrollo asiático, Brasil, hemos tenido siempre un comportamiento más hombres que mujeres, contrario a lo que pasa en países desarrollados como Estados Unidos, Escandinavia, donde la proporción de mujeres es mayor en enfermedad de crón. Algunos asociaban al tabaquismo, a este hallazgo, ¿no? Así encontramos nosotros este dato. Diarrea sangrado más frecuente en colitis ulcerativa, esto fue estadísticamente significativo comparado con enfermedad de crón. Dolor abdominal y pérdida de peso más frecuente en crón comparado con colitis ulcerativa y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Casualmente encontramos pocos pacientes con antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal. Las estadísticas hablan de un 5%, nosotros encontramos 1.1% en colitis ulcerativa y 0.6% en enfermedad de crón. Una alta proporción de manifestaciones extraintestinales, nosotros incluimos la anemia como manifestación extraintestinal y fue más frecuente la manifestación extraintestinal en crón que en colitis ulcerativa y esta diferencia fue significativa y es lo que se describe en la literatura. Esta es la distribución y quisimos comparar con 2009. Miren la proporción, la razón anteriormente era 5 a 1, actualmente de 3 a 1. Se ha cortado un poco cada vez, o sea, sí estamos viendo más pacientes tanto de colitis ulcerativa como de enfermedad de crón, pero proporcionalmente se ha cortado la razón. En cuanto a la edad, el 50% de los pacientes se puede decir de crón tiene mayor de 40 años, 46% de los pacientes con colitis ulcerativa. Las manifestaciones clínicas, como ya les dije, más diarrea y sangrado en colitis ulcerativa, más dolor abdominal y pérdida de peso en enfermedad de crón, pero yo creo que estos 4 síntomas son bien importantes para la detección temprana de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Otra cosa bien importante que encontramos es el tiempo al diagnóstico, el tiempo desde que inician los síntomas y el diagnóstico del paciente. Nosotros habíamos determinado 9.2 meses para colitis ulcerativa y 13 meses en 2009. En este momento volvimos a calcular 11 meses para colitis ulcerativa, 13 meses para enfermedad de crón. No hemos mejorado nada en esto. Pues, no es que seamos tan malos, probablemente miren en Suiza, por ejemplo, para colitis ulcerativa 4 meses, 25% dura más de 12 meses en diagnosticarse la enfermedad. En Francia 5 meses para crón. El estudio italiano 8 meses y se asoció con colonoscopias incompletas, por ejemplo, sin intubación ileal. Y un estudio reciente de este mes, de este año, perdón, en Estados Unidos 3 meses para colitis ulcerativa y 9.5 meses para enfermedad de crón. La localización anatómica fue muy similar. La distribución de un tercio, proctitis, colitis izquierda y colitis extensa en colitis ulcerativa, ileal, colónico un 20%, es lo que está descrito en la literatura, y leocolónico 37%. Muy similar a lo descrito en la literatura. La severidad de la colitis ulcerativa ha incrementado alrededor de, anteriormente teníamos un 30% de pacientes con colitis severa. Actualmente, el porcentaje de pacientes que no está llegando a colitis severa es de 46%. Eso incrementó con respecto al periodo anterior. Sin embargo, ahora somos un centro de referencia, por lo tanto, cada vez nos mandan más pacientes y, sobre todo, entran por urgencia hospitalizados con crisis aguda severa. El comportamiento de la enfermedad de crón. Nos llamó la atención que el comportamiento no es tenosante. Estamos hablando de inflamatorio, erosiones, es leve, pues se puede llamar así, 37%. Pero miren que la mayoría eran crón complicado, estenosante, penetrante o perianal. Solamente 37% el comportamiento B1 de la clasificación de Montreal. Miren, comparando con otras series, en un estudio europeo, 73% inflamatorio, por lo tanto, eso es de mejor pronóstico. El estudio noruego, 62%, holandés, 76% y nosotros 37%. Muy similar a lo que describimos anteriormente. Probablemente, esto se asocia al retraso en el diagnóstico que tenemos por enfermedad de crón. Por lo tanto, están llegando pacientes mucho más complicados y mucho más severos. La manifestación intestinal es, como les decía, muy similar a la parte articular entre crón y colitis ulcerativa. Obviamente, más colangitis, esclerosante y colitis ulcerativa comparado con enfermedad de crón. El tratamiento médico, 5 asas, 95%. Sí, sorpréndanse, 37% de nuestros pacientes con crón tienen mesalacina, a pesar de la guía de eco y todo que hemos promocionado. Sin embargo, este porcentaje es menor que el que teníamos previamente en el estudio del 2009. Pero me llama la atención a esta parte con respecto a los biológicos. 47% para enfermedad de crón de nuestros pacientes tienen biológicos casi la mitad, porque son bastante complicados, como les mostré. Y 21% de los pacientes con colitis ulcerativa están en terapia biológica. Comparando con 2009, miren, se ha mantenido el porcentaje de pacientes con enfermedad de crón, ha estado estable, miren, 46%, 46%, pero el de colitis ulcerativa se incrementó. Anteriormente, solo el 7% de nuestros pacientes con colitis ulcerativa tenían biológico, actualmente es del 21%. Esto se asocia a que estamos viendo pacientes más severos, como les mostré en las gráficas previas. La tasa de cirugía en enfermedad de crón, 39%, por lo mismo, probablemente pacientes más complicados, se operan más y mucho más cirugía y eso fue significativo comparado con colitis ulcerativa. Según comportamiento, la cirugía en enfermedad de crón, obviamente inflamatoria es menos la tasa de cirugía y esta diferencia fue significativa, mientras que los estenosantes, penetrantes, perianales, alrededor de 55%, 79% y 54% respectivamente están operados. En cuanto a la cirugía en colitis ulcerativa, los pacientes con colitis severa se operaron más, 28%, la diferencia significativa comparado con colitis moderada, colitis leve, y los pacientes con colitis extensa también fueron sometidos a más colectomía comparado con colitis izquierda y con proctitis. Esto es bien importante, definitivamente pacientes con colitis ulcerativa, esto lo han demostrado en estudios previos, extensos y pacientes con actividad severa van a tener mayor riesgo de colectomía. La tasa de hospitalización también fue mayor en pacientes con enfermedad de crón comparado con colitis ulcerativa, esta diferencia fue significativa y según la extensión se hospitalizan más los pacientes con colitis extensa que los pacientes con proctitis. Otros resultados para no sobrecargar con gráficas, la edad, encontramos significativo que los pacientes menores de 40 años y se asocian a mayor severidad en colitis ulcerativa, edad y extensión no nos dio significativo, edad y mayor uso de terapia biológica 1.7 significativo, edad y hospitalización no fue significativo y edad y colectomía no fue significativo en colitis ulcerativa. Otro resultado de enfermedad de crón, edad menor de 40 años y uso de terapia biológica, los pacientes más jóvenes requirieron más terapia biológica, los pacientes más jóvenes fueron más a cirugía también en enfermedad de crón, los pacientes con enfermedad de crón no inflamatoria usaron menos terapia biológica y los pacientes con enfermedad de crón no inflamatoria se hospitalizaron menos comparado con los pacientes con crón complicado, estenosante, penetrante. Para finalizar, este nuevo estudio triplica el número de pacientes con enfermedad intestinal reportado previamente en nuestro centro en 8 años de seguimiento adicional, indicando un incremento en la frecuencia de esta enfermedad. La razón colitis ulcerativa y enfermedad de crón se ha cortado indicando la tendencia a un mayor diagnóstico proporcional de enfermedad de crón en los últimos años. El diagnóstico de colitis ulcerativa y enfermedad de crón es nuestro medio de estarío y no ha mejorado con respecto a lo que mostramos hace 7, 8 años y los pacientes con colitis ulcerativa severa y extensa son de peor pronóstico. Los individuos menores de 40 años son más severos y requieren más terapia biológica en colitis ulcerativa, los pacientes menores de 40 años requieren más cirugía y terapia biológica en enfermedad de crón. Los pacientes con enfermedad de crón con comportamiento inflamatorio B1 tienen menor riesgo de hospitalización y cirugía y menos uso de terapia biológica. Por último, el mensaje es que tenemos que redoblar esfuerzos en educación médica continuada para realizar un diagnóstico temprano a nuestro paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias por la atención. Doctor Juliado, muchas gracias por su trabajo.